En lo que respecta a mi defendida, bueno, ella ha solicitado ampliar la declaración que ha efectuado en su momento. Esto es lo de efecto de dar mayores precisiones de que ella ha realizado los días viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre del año pasado. Esto, bueno, a los efectos de dar claridad y luz con respecto a que ella no estaba ni no ha tenido ningún tipo de participación en el hecho que se le indigue y por el cual está imputada. Bueno, ella ha brindado una declaración en la cual ha hecho una narración bastante detallada de cuáles fueron las tareas domésticas. Básicamente, Silvina no ha salido de su casa. Bueno, todo esto a los efectos de sustentar su inocencia. También a los mismos efectos hemos solicitado que se cite a persona a brindar declaración testimonial para que le den andamiaje y fuerza a la veracidad de los dichos de Silvina. ¿Cuál es la situación de ella hoy? Bueno, ha estado unos días detenida en lo que ha sido el final del año pasado. ¿Cómo es su situación hoy? Situación procesal. Ella sigue imputada por el hecho que se ha imputado en su momento. Ella no ha sido desvinculada de eso. Nosotros, lo que corresponde a esta defensa, estamos llevando adelante los distintos actos procesales que hacen en su defensa material. Y también, bueno, estamos expectantes con respecto a los resultados de las pericias de los elementos probatorios de la parte técnica, ya sea el de laboratorios, la utilización de las imágenes, como así también de los dispositivos celulares que han sido remitidos a la Gendarmería Nacional. Consideramos en esta defensa que esa determinación de las pruebas van a ser determinantes en el cauce, por lo menos, de esta línea investigativa. ¿O sea, piensan que va a ser favorable para Alicia? Nosotros estamos confiados en la inocencia de Silvina y vamos a bregar, por supuesto, de la defensa, como lo hicimos en un primer momento y conforme ella nos ha manifestado desde el comienzo. Estamos casualmente trabajando en estos pasos procesales para sostenerle su inocencia en base a los dichos y que se sustente luego con los elementos de prueba que restan producirse. ¿Cuáles son los tiempos ahora que se esperan, doctor? Nos han comunicado que en los próximos días, en la próxima semana, muy posiblemente, ya se tengan los resultados y los informes pertinentes de las pruebas.